La Universidad Abierta de Recoleta, UAR, es una iniciativa educativa del Gobierno Comunal para producir, intercambiar y distribuir conocimientos y saberes de forma innovadora, cuya finalidad última es la formación de una ciudadanía crítica y transformadora de la realidad social para generar un país más justo y fraterno. Comprometida con la educación abierta y a lo largo de la vida y enmarcada en la tradición de las universidades populares, plenamente vigentes alrededor del mundo, la UAR es la primera pluriversidad de Chile. Este concepto nace en el seno de los movimientos sociales y ciudadanos que luchan por el reconocimiento de las diferencias culturales, históricas, sexuales y regionales insuficientemente atendidas por las universidades facultativas o convencionales. Desde su inicio, la UAR ha establecido un trabajo colaborativo y de alianzas con instituciones académicas y organizaciones nacionales e internacionales. En sus cuatro años de existencia, la universidad ha convocado a más de 800 docentes voluntarios y alrededor de 120.000 estudiantes de todo Chile y 65 países del mundo, quienes han participado en alrededor de 550 programas presenciales y en formato digital. El modelo educativo de la UAR apuesta a la innovación pedagógica y la co-construcción de saberes como el sello definitivo de sus modalidades formativas a través de talleres y cursos presenciales y digitales. El área de investigación de la Universidad Abierta de Recoleta promueve el desarrollo de proyectos de investigación y temáticas de interés prioritario como discapacidad, salud, dependencia y otros. Ha realizado convocatorias abiertas a toda la comunidad y fomenta una línea especial de trabajo de evaluación de programas comunales de innovación social. De la misma forma, la UAR desarrolla actividades de extensión y comunicación totalmente gratuitas y abiertas para propiciar el diálogo ciudadano y el acceso a la cultura y las artes con especial foco en el territorio. A través de los institutos de la UAR, la Universidad aborda temas fundamentales como la educación abierta, la economía política, la inclusión, discapacidad y cuidados y los gobiernos locales. Sobre estas sólidas bases, la Universidad Abierta de Recoleta proyectará su quehacer para consolidarse como la primera universidad popular global del mundo. La Universidad de Recoleta